Música Música Soy Ordo Socheri y el cuento que les voy a leer es Frío, segunda parte Igual, a los dos o tres días se pudrió todo porque cuando entraron a caer las bombas y a sonar los tiros otra que una película Los dos primeros días de bombardeo estuvimos metidos en los pozos con la orden de aguantar sin asomar la nariz hasta que pasara pero resulta que no pasaba nunca se suponía que tenía que parar la cosa tarde o temprano pero seguía a veces parecía porque pasaban 20 minutos media hora que no caía ningún bombazo cerca y uno pensaba, ya está que habían rajado por otra parte pero después, mierda entraban a caer de nuevo y otra vez adentro del agujero con el agua hasta los tobillos y un cagazo de padre y señor nuestro y de repente se vino el oficial con la orden de que había que entrar a tirar sí o sí porque ellos se venían al humo durante todo ese tiempo de espera había pensado que cuando se armara el batuque el miedo me iba a ahorrar todas las ideas y todos los recuerdos el hambre la tristeza por la familia las ganas de volver el frío ese frío de mierda sobre todo estaba convencido de que en el medio de los tiros no me iba a quedar lugar en la cabeza para otra cosa que no fuera estar atentos a tirarles y a que no nos dieran pero no más bien que estaba muerto de miedo de que a la primera de cambio me cagaran de un tiro pero ese miedo me venía revuelto con todo lo demás con extrañar y con el frío ese frío de todo el tiempo y de todos lados que a uno lo seguía hasta cuando se dormía y le amargaba hasta los recuerdos y le sacaba las ganas de todo como la guerra igual que ahora que ya es noche cerrada y también se me acalambran los dedos y no siento los pies pero ahora es distinto porque me meto a mi casa y ya está prendo las hornallas y acerco las manos y listo pero allá no podía a uno no le dejaban encender fuego no delate la posición no sea pelotudo le decían aunque a la final a mí me parece que hubiera dado lo mismo porque nos tiraban de todos lados y a todas horas porque hasta un pelotudo con escuela primaria como yo se daba cuenta de que nos estaban dando una paliza pero el teniente había dicho de acá no se mueve nadie carajo porque al que se mande a mudar lo que hago de un tiro yo mismo y les ahorro el laburo a los ingleses dijo dijo así pero resulta que el último día o la última noche mejor dicho porque fue de noche yo mandé un colimba a buscarlo porque nos estaban dando sin asco y resulta que el tipo no estaba y yo primero no le creía al colimba y pensé que era mentira que había ido hasta el puesto y mandé a otro pero resultó lo mismo el teniente no estaba porque se había tomado el buque eso había pasado y en ese momento yo medio que me taré porque resulta que estaba al mando y tenía ocho colimbas igual de cagados de medio que yo y nadie a quien preguntarle qué carajo hacer y los guachos se nos venían tiraban y se nos venían y ahí fue cuando saltó el rubio saltó y agarró la ametralladora que teníamos en el pozo de adelante y me dijo si usted me ayuda los cubrimos y yo le dije que sí porque el rubio me miraba fijo y parecía tranquilo y parecía que el jefe era él bueno tranquilo no porque tenía cara de loco y gritaba pero por lo menos sabía qué hacer en medio de semejante quilombo y fue por eso que yo empecé a tenerle la cola de munición y él tiraba y les gritaba a los concriptos que rajaran que se fueran y dale que dale tirando por un lado y para otro y los demás colimbas primero no atinaron a hacer nada porque el que gritaba era el rubio pero ahí yo les grité lo mismo y la voz mía se escuchó porque parece que no pero con la ametralladora daba la impresión de que los teníamos a raya y el fuego de ellos era más raleado el primero que rajó fue un conscripto alto y flaco ñato que se llamaba Gutiérrez y cuando los otros vieron que se perdía detrás de la loma agarró Salinas el del picado de fútbol y salió corriendo para el mismo lado como una flecha y los otros detrás que para correr más rápido algunos hasta dejaban el fal ahí en el piso y el rubio tiraba puteaba tiraba y me pedía más munición le brillaban los ojos y seguía tirando a la final nos quedamos solos y me dijo rájese y yo de entrada pensé que no que no le podía dejar y dije que no pero el rubio me insistió y ahí nomás le dije que sí y eso es más que nada lo que a mí me sigue dando vueltas ahora tantos años después porque yo también pude haber dicho andate vos pibe que yo me quedo solamente una vez creo llegué a decirle dejá nos quedamos los dos pero el rubio me insistió y entonces le dije que bueno es el día de hoy que no sé si en medio de semejante quilombo alcancé a darle las gracias a mí me gusta pensar que sí que se las di pero la verdad es que no me acuerdo capaz que sí o capaz que no que salí rajando todo lo rápido que me dieron las patas y punto viendo el bordecito de arriba de la loma y pidiéndole a Dios que me dejara llegar al otro lado y el rubio largó la ametralladora y agarró el fal y mientras yo corría alcancé a sentir todavía los estampidos del fusil y al rubio que los puteaba y les tiraba los puteaba y les tiraba supongo que fue por eso que una vez le pedí a mi compadre que me buscara la dirección de los padres ahí en Aedo pero igual no me animé porque no sé si hicimos bien en eso de hacerle caso y correr de dejar que se quedara él a lo mejor había que salir todos y ver qué pasaba o a lo mejor no porque si hacíamos eso nos cagaban a tiros a todos y era peor no lo sé y eso es lo que más mueltas me da o a lo mejor lo que me come la cabeza es que tendría que haberme quedado yo que lo que hizo él lo tendría que haber hecho yo porque el rubio era un colimbi y nada más pero el rubio en ese momento era otra cosa como más grande más hombre que todos los otros o capaz que yo lo pienso porque me conviene porque así me siento menos cobarde la verdad que no sé a lo mejor esa vez que me fui hasta Aedo tendría que haber parado a la mujer y haberle preguntado capaz que la mujer me miró fijo porque era porque me vio con uniforme y le hice acordar al rubio no sé o por lo menos decirle algo decirle quién era yo o decirle que al pibe más grande al pibe mío le puse Fernando por el rubio o capaz que no se puede porque decir una cosa hace que uno diga otra y a la final tenga que decirlas todas y no puedo porque a contarlo todo todo no me animo y no puedo Gracias por ver el video.